El 11 de enero de 2020 es una fecha que quedará grabada en la memoria no solo de los aficionados a la triple A, sino en general en la memoria de todos los aficionados a este deporte, e incluso a quienes no eran tan allegados al mundo de la lucha libre, porque la parca era un luchador conocido por propios y extraños. Algunos lo llegaron a criticar por incorporar el humor cada vez que subía al ring, pero es innegable que él era un superhéroe para los niños, lo fue durante muchos años y para varias generaciones, y por qué no decirlo, también era un personaje muy arraigado en la cultura mexicana, todo esto y más fue la parca, por eso a continuación te traemos 10 momentos en la historia de este ídolo del ring. Su debut Jesús Alfonso Escobosa Huerta debutó como luchador profesional en 1987 en su natal Hermosillo Sonora, y antes de portar el nombre que lo llevaría a la gloria, tuvo otros nombres como los de El Bello Sexy, Maligno, Santa Esmeralda, Cráter y Caris la Momia. Este último fue el que le empezó a abrir camino, algunas veces luchaba junto a los payasos, pero individualmente uno de los más grandes triunfos de Caris fue cuando derrotó a Blue Demon Jr. por el campeonato nacional de peso crucero. La Máscara de Alcón Dorado Jr. La rivalidad entre los juniors atómicos y los payasos tuvo un punto culminante en triplemanía 4, Blue Demon Jr., Máscara Sagrada Jr., Alcón Dorado Jr., Tinieblas Jr., Contra Coco Rojo, Coco Azul, Coco Verde y Caris la Momia. Luego de una lucha sangrienta, los que quedaron dentro de la jaula para definir el resultado fueron Caris la Momia y Alcón Dorado Jr. El momento final se dio cuando Máscarita Sagrada apareció para apoyar al Alcón Dorado, pero falló su plancha desde arriba de la jaula, lo que aprovechó Caris la Momia para encadenarlos y lograr escapar de la jaula. Esa noche conocimos a Antonio Olmos, Alcón Dorado Jr. Transición de Caris la Momia a la Parca Antes de tomar el nombre de la Parca, portó el de la Parca Jr. y con este personaje logró la Máscara de Draco. En ese momento la Parca era Adolfo Tapia, quien hoy es Elea Park, pero en 1996 decidió irse de la AAA para llegar a la WCW por invitación de Conan, y fue así como Antonio Peña decidió que Jesús Escobosa se convirtiera en la nueva Parca, un nombre que lo encumbró en la Tres veces Estelar. La Máscara del Cibernético La Parca se ganó el cariño de los aficionados por su carisma en el cuadrilátero, y uno de sus mayores rivales arriba del ring siempre fue el Cibernético, con quien se enfrentó en incontables ocasiones. Todavía después de esa lucha de Máscara contra Máscara, la rivalidad siguió. Aquella lucha de Máscaras se llevó a cabo el 20 de junio de 2004 en el extinto Toreo de Cuatro Caminos. Fue un encuentro lleno de polémica, pero era la lucha más importante para ambos luchadores. El que ganara se consagraría ante un toreo lleno hasta las lámparas. Esa noche la Parca se impuso con un paquete total y conocimos a Octavio López, el Cibernético. La Máscara de Muerte Cibernética La Parca siempre fue el estandarte de la AAA, y siempre la defendía de la legión extranjera y de todo rival que quisiera tomar el poder de la empresa. La rivalidad con Cibernético lo llevó a ganarse nuevos enemigos, y Muerte Cibernética fue uno de ellos. Dos años más tarde de haber derrotado al Mainman el 18 de junio del 2006, la Parca se enfrentó Máscara contra Máscara a Muerte Cibernética, nuevamente ante un toreo de Cuatro Caminos a reventar. En esa ocasión el Boricua se vio muy confiado y dominó la mayor parte de la lucha, pero al final, la Parca se llevaría el triunfo con una desnocadora. Así conocimos a Gilbert Cosme, también conocido como Ricky Banderas, el Mesías o actualmente como Gilbert el Boricua. La lucha de las Parcas Otro acontecimiento que marcó la carrera de la Parca fue poder enfrentarse a su acérrimo rival, L.A. Parc. Una lucha de ensueño que llegó en triplemanía 18 el 6 de junio del 2010. Esta lucha por fin iba a dejar ver a los aficionados quién era el mejor, aunque fuera solo por esa noche. Era una prueba de fuego para ambos, pero más para la Parca, quien debía defender ese nombre que le había sido concedido por Antonio Peña y ante su público. Sin embargo, esa fue la noche de la Parca, quien sinceramente arrasó con la Parca. Lamentablemente esta superioridad no le sirvió de nada porque llegaron los perros del mal para ayudarlo a poner a la Parca en espaldas planas y por este hecho la Comisión de Lucha de la Ciudad de México decidió invalidar el resultado. Aunque la Parca no perdió el nombre, ese día sí representó un duro golpe para él y su trayectoria, pues Adolfo Tapia dejó claro quién fue el mejor esa noche. Campeonatos, logros y trofeos La Parca conquistó el Campeonato Nacional de Peso Crucero, el Campeonato Mundial Semicompleto LAW, el Nacional de Parejas en una ocasión con Máscara Sagrada y en otra junto a Octagón, el Campeonato Nacional Atómico con los Juniors Atómicos, conquistó el Rey de Reyes en cinco ocasiones en 2001, 2003, 2005, 2007 y 2014, la Copa Antonio Peña al derrotar al Hijo del Fantasma y en Triplemanía 25 se llevó a cabo la Copa Triplemanía en la que La Huesuda derrotó a Averno. La AAA desde hace algunos años se presenta dentro del Festival Vive Latino y en 2019 la Parca ganó el Campeonato Vive Latino. Finalmente en el pasado 2020, durante Triplemanía 28, la 3 veces estelar decidió ingresar a la Parca al Salón de la Fama, algo muy merecido para una persona que le fue fiel a la empresa y para un personaje que le ha dado tanto a la AAA y a los aficionados. Presentación de su hijo. En 2019 AAA anunció la gira Nacemos para Luchar y a principios de ese año se presentaron en el Pepsi Center de la Ciudad de México. La sorpresa en una de estas funciones sería la presentación del hijo de la Parca. El vampiro canadiense y la Parca se encargaron de presentar al joven en el centro del ring y aunque en esa ocasión el hijo de la Parca salió con una máscara igual a la de su padre, inició sus presentaciones bajo el nombre de Karis la Momia Junior, pero actualmente ya se presenta como la Parca Junior. En las últimas funciones de la 3 veces estelar no ha aparecido, pero esperemos que pronto podamos ver al continuador de este personaje sobre los cuadriláteros. Su última lucha. En octubre de 2019 vimos por última vez a la Parca sobre un ring. Fue durante una función de Caos Lucha Libre en la Arena Coliseo de Monterrey, en una lucha de cuatro esquinas entre Rouge, Elea Park, Morderclown y la Parca. Fue una lucha completamente desafortunada para la Parca. Algunos movimientos le costaron trabajo, lo cual hacía pensar que se veía algo disminuido, algo mermado, pero las ganas de cumplirle al público hicieron que decidiera volar en un tope hacia afuera del ring para proyectarse en la humanidad de Rouge. Lamentablemente, una de sus piernas pegó en una de las cuerdas e hizo que el vuelo fuera fallido y estrelló su cabeza contra la barrera de protección. Si uno revisa la lucha, puede notar que fue un momento impactante. Incluso Elea Park se llevó las manos a la cabeza, porque al igual que los aficionados, quedó sorprendido por esta acción. Algunas personas le cargaron parte de la responsabilidad a Rouge, que tal vez pudo reaccionar o hacer algo más, pero lejos de buscar culpables, debemos entender que son gajes del oficio. Y al menos en este canal, queremos expresar nuestro máximo respeto a La Parca, porque siempre buscó alegrar y gustar al público. Luego de este golpe, La Parca permaneció hospitalizado y finalmente, el 11 de enero de 2020, se dio a conocer su fallecimiento. Su carisma irrepetible La magia de La Parca lo llevó a ser un emblema de los cuadriláteros. Aunque probablemente los niños eran sus más fervientes seguidores, es indudable que a cualquier aficionado o no a la lucha libre, en alguna ocasión le sacó una sonrisa. Una persona que también utilizaba el ring para hacer reír a las personas, porque si algo nos encanta de este deporte, es que uno puede ir a la arena a gritar, a vibrar y por supuesto a pasarla bien con la familia y con los amigos. La Parca lograba unir a las personas a través del humor, y eso es algo que pocos luchadores pueden lograr. También debajo del ring llevaba alegría y esperanza a los niños enfermos, lo cual habla de la calidad de persona que era la huesuda. Siempre le recordaremos con cariño, y estamos seguros de que nunca será olvidada. Hasta siempre, Jesús Alfonso Escobosa Huerta. Hasta siempre, Parca. Dale like a este video y compártelo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente estaremos subiendo contenido sobre lucha libre, el deporte más estético.